...y no estás libre. El fanático levantamiento en la antes pacífica isla de Puerto Rico casi pasa desapercibido en los Estados Unidos hasta que los brazos armados de la rebelión llegan a Washington atentando a asesinar al presidente Truman. He aquí como comenzó. El domingo y a punta de revólver escapan de un presidio de San Juan 111 malhechores. Casi la mitad son rápidamente capturados. Estos son los notorios criminales que trataron de jugarse. 400 hombres de la Guardia Nacional son movilizados. ¿Pero fue esto simplemente una fuga? ¿Un incidente local? ¿Qué sabía este cínico prisionero el domingo? El lunes, una rebelión en toda escala se desencadena en Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos. Revolucionarios muertos mientras el líder Raimundo Díaz Pacheco permanece ileso. Disparos por doquier, hiriendo a pacíficos transeúntes. Batalla cruenta, enfustrado acentado de asesinar al gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Disparos que apuntan al segundo piso de la fortaleza. San Juan despojada de la bandera de las Naciones Unidas, cuyo objetivo era el despacho del gobernador, afortunadamente salvándose el señor Marín. ¿Dónde atacarán ahora a los fanáticos? Miércoles, Blair House en Washington, momentos después de que dos individuos trataron de asesinar al presidente Truman. Tres guardias quedaron heridos. Uno de los criminales muerto, el otro en el hospital. La espeluznante batalla puso en acción inmediata a la policía local y federal. Sangre frente a la Blair House, hospedaje provincial del presidente. Los disparos lo despertaron. Recobró la calma mientras limpiaban en la calle la evidencia del crimen. Poco después, el presidente tomaba parte en una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington. Sobre los malvados asesinos, dijo el presidente, a cada uno los hubiese arrancado el revólver, colocado en la boca y apretado el gatillo. En uno de los barrios puertorriqueños de Nueva York, la policía federal se apresura a investigar para interrogar familiares y amigos de los asustados asesinos. Tanto los prisioneros como la policía tratan de cubrirse el rostro para no ser identificados. Trece son retenidos para futuras investigaciones. El objetivo es probar que el levantamiento en Puerto Rico y el tiroteo frente a la Blair House fue un plan delineado por la misma turba de fanáticos. En Nueva York, José Conde, vecino de Oscar Callazo, expresa su indignación, como casi todos los puertorriqueños, sobre el atentado de asesinar al presidente. Señor Conde, ¿cuánto tiempo hace que usted ha vivido aquí en esta vecindad? Yo hace como dos años que vivo aquí en este barrio. ¿Y cuánto tiempo hace que ha conocido a este señor Callazo? Por más de dos años. Cuando yo leí los Erlang de los periódicos me causó mucha sorpresa porque este señor es un señor muy pacífico y muy honesto. ¿Y usted cree que la mayoría de los puertorriqueños se han reestinado igualmente? Yo creo que sí. No, señor Conde, este acto malvado no se reflejará hacia todos los puertorriqueños. Hace dos años el presidente Truman fue vitoreado durante su visita a la isla. Dio a Puerto Rico una nueva constitución y el derecho de que el pueblo elija a su propio gobernador. Desde el año 1917 el puertorriqueño es ciudadano de los Estados Unidos y pso facto. La conspiración cuya llama comenzó a 1.500 millas de Estados Unidos muere en su sitio de origen. 40 días después de la fuga que prendió la mecha de levantamiento los rebeldes son empujados hacia el pueblo de Hayuya por la policía de la isla desde donde los fanáticos tratan de consolidarse inútilmente. La Guardia Nacional coadyuva con las autoridades locales. La batalla duró aquí ocho horas. De la población de dos millones que tiene la isla los extremistas sólo cuentan con la adhesión de mil. La mayor parte de la población en Puerto Rico es ciudadana de Estados Unidos y leal a su gobierno. Algún disparo ocasional aún silba por las calles. El camerógrafo es una redada de prisioneros más de doscientos. de las calles. de las calles. ¡Gracias! ¡Gracias! Los últimos prisioneros en el pueblo de Hayuya son un líder nacionalista y su esposa. En el pueblo vecino de Utuado la lucha causó la muerte de siete de la Guardia Nacional y varios heridos. los disparos son silenciados pero la tragedia se hace ver. un padre halla a su hijo muerto. un niño contempla el cadáver de su padre. Los daños totales aún se desconocen. Los causados a seres humanos jamás podrán reponerse. una pequeña minoría avergüenza al resto de la población. La humanidad se horroriza ante esta deproable aberración que mancha con sangre la historia de un pueblo. de un pueblo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!